Ante el inicio de la temporada de huracanes en el Océano Atlántico, este lunes 3 de junio se instaló el Comité Institucional de Protección Civil y el Comité para la Atención de Fenómenos Meteorológicos Extremos de nuestra universidad. Además, académicos de la Universidad Estatal de Colorado impartieron un curso para capacitar al personal de la UADI en torno a la formación, comportamiento y trayectoria de fenómenos climatológicos. Señalaron que hay un 36% de posibilidades de que un huracán intenso entre las categorías 3 y 5 pase por lo menos a unos 160 kilómetros de las costas de la península de Yucatán. Por su parte, el rector Alfredo Dajera Vimeri señaló que con estas acciones la UADI cumple con su deber cívico y la responsabilidad institucional y se suma a las acciones que en ese mismo sentido realizan los gobiernos municipal y estatal. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.